Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero, seré como Fischer, perfumo Raquín Dicen los muchachos de oeste argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé Vas a ver que lindo, cuando haya en la cancha, mis goles aplaudan, seré un triunfador Jugaré la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración Dormía el muchacho y tuvo esa noche, el sueño más lindo que pudo tener El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera, lo iban a ver Faltando un minuto, es tan cero a cero, tomó la pelota, sereno en su oxido Gambeteando a todos, enfrentó al arquero, y con fuerte tiro, quiebró el marcador